Que también muestra, que también, o sea, por favor, hay que presumir, hay que deslumbrar, ay no, con el baile y todo, además que con el chilo, él está haciendo ejercicio, porque yo lo sigo en las redes sociales, doble, doble, yo aprovecho porque bueno, así se sienten ustedes más de cerca cuando él les haga así que, besos, besos, acérquese, acérquese por allá, porque estamos en vivito, vivo, 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 eso, eso, qué bello, estamos en vivo a través de Facebook Live, uy cuidado, no te me enrolles, de Billboard, cómo te sientes, esta alfombra, o sea, cuéntame, porque tú más que nadie que lo estás viviendo es como una emoción indescriptible. Pues en verdad, sí, la verdad este es el primer evento tan grande de premiación al que me invitan y no solo eso, sino también un evento musical que yo como músico me emociona mucho, aquí hay muchos titanes de la música latina que yo crecí viendo y gente que ahorita me inspira musicalmente, entonces, pues no estoy presentando, no estoy haciendo, yo estoy más nervioso que nadie, creo, tipo, porque pues es un, es un, es un big deal, estoy muy, estoy muy honorado de estar aquí. Completamente, esta noche estamos usando el hashtag acepta el reto, entonces quiero saber, quiero saber, qué cosas haces tú como para salirte de tu zona de confort. Uff, 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 pues, pues, sabes que trato de no vivir en mi zona de confort, este, la verdad, creo que una vez que te sientes en la zona de confort y algo puede pasar, pues si no sabes reaccionar a ello, no sé, pero pues, no sé, vivir la vida al máximo cada día, yo digo, o sea, pues te digo, no es tanto la zona de confort, sino nada más disfrutar, porque nadie lo tiene seguro, lo único que se acaba es el tiempo. Uy, sí, es verdad. ¿Pichello, ya le entras a la música? Claro, pues de hecho estoy aquí para decirles a todos en Facebook Live que en tres días, primero de mayo, sale mi primer sencillo musical. Mentira. Tóxico. Mentira. Tóxico en iTunes, Spotify, Google Play y Amazon Music. ¿En serio, en serio? A ver, ¿pero qué te llama, actuar o cantarle? Pues, yo digo que yo amo el arte y el arte incluye actuar, bailar, cantar, escribir, editar, producir, dirigir, que es todo lo que me llena a mí. ¿Pero qué género, qué género? Pues, es un género raro, yo diría, porque todo el material es original, escrito por mí, compuesto por mí, entonces, yo diría que es un pop alternativo instrumental. ¡Oh, carajo! ¡Uy, es esa combinación! Pues ya lo quiero escuchar, pues te deseamos muchísima suerte. ¡Pues este domingo! Yo sé que va a ser todo un éxito, igual que lo ha sido toda tu carrera. ¡Es español, inglés, francés, español! ¡Ay, gracias! Y, de verdad, disfruta los premios Billboard, por favor, porque yo sé que está en el disco. Para los Billboard 2017, Mitch Subal es el que está cantando en ese escenario. ¡Vinalista! ¡Vinalista! ¡Nominado! ¡Premio, mejor! ¡Exactamente! ¡Exactamente! Pero sí, ahí vamos, todo empezará este domingo con Tóxico, así que chéquenlo. ¡Muchísimas gracias, Mitch! ¡Éxito! ¡Felicidades, felicidades! ¡Thank you so much! ¡Thank you so much! ¡Y tú, hermosa! ¡Gracias, mi amor! Si la música corre por tus venas, el próximo paso a tomar es hacer clic en ese botón que dice suscríbete. Tus artistas, sus gustos musicales, las entrevistas y mucho más al alcance de tu mano en Billboard en Español. Compartimos tu pasión por la música. ¿Ya lo hiciste? Ahora, este es tu canal. Hola amigos, yo soy Maluma y les voy a contar cuatro cosas que me causan curiosidad. Una de ellas, pues, es saber si hay vida en martes. ¡Suscríbete al canal!